Yo, Sheriff, doy la más cordial de las bienvenidas a la pareja integrada por Ema Huevo y símbolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Lloren, queradas! ¡Lloren! ¡Sigan llorando, queradas! ¡Sigan llorando! ¡Sigan llorando, queradas! Esta toma, esta toma, cada semana, no, no, esta toma me refiero al público, esta toma habla de lo que ustedes han cosechado ya. Un público que está enamorado de esta pareja. ¡Símbolo, símbolo, 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 símbolo! La consagración de un carretonero. ¡Bravo! Que juntando botes de aluminio, nunca se imaginó encontrarse este botesón. ¡Ha ha ha!